Aquí va, aquí va la tapa, va, va La esponja, la esponja, la esponja, la esponja La esponja, la esponja, la esponja La esponja, la esponja, la esponja Todos los avances, disfrutamos nuestro amor A escondidas siempre se aban, así hacemos Nuestras cosas, todos los avances, disfrutamos nuestro amor Así, inventando nuevas formas, nos amamos así ¡Vamos! 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 ¿Qué pasó? ¡Ya, mamá! Ese reloj me lo regaló, eso era mí, ese cliente Se lo saca a mi alfabez Y eso me lo saca a mi alfabez ¡Julian! Usted, ya, mamá ¡Muaa! ¡Está bravo! ¡Pero no hay que refugiarse a mí alfabez ¿Qué es el edificio? Y eso me está Software ¡Ah! ¡Ay! ¿Por qué? Es normal. Siempre que te amas de mí. ¡Tú con los saquitos! No, yo la voy a decir. ¡Ese me retrasa la una larga espirada! ¡Ese me retrasa la una larga espirada! ¡Ese, eh, 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 ¡Pedraaa! Oye mi papá, la mano me la baja 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!